Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google, vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle. Ingresamos a la página de inglés corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Vamos a colocar la contraseña genérica, los números del 1 al 8. Damos clic en la barra inferior azul, vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos, ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera, la contraseña genérica. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma.